Es lamentable lo que está pasando, porque si vemos el espectro nacional, en todas las provincias está pasando la crisis, está habiendo saqueo, nosotros estamos en contra del saqueo, en contra de todo eso, pero sí queremos aglutinar esa energía, ese descontento de la gente a través de este movimiento o del movimiento que estuvimos ayer en la calle manifestando y decirle al gobierno que gobierne para todo. No puede ser que se sigan reuniendo con los gremios tradicionales que únicamente son funcionarios a los gobiernos de turno. Lamentablemente toda la vida fue así, por eso es que estamos tan deprimidos del salario del trabajador. Recién decía uno de los oradores aquí en la conferencia que ni siquiera los llaman para decirle con ustedes nos negociamos. A ti en un nivel de una falta de respeto el gobernador y todos sus funcionarios, cuando vos les presentás una nota, te digo porque yo he presentado varias notas, ni siquiera te responden o te dicen por favor a través no nos podemos reunir o no podemos... Esa es la falta de respeto. Esa es la gente que nos gobierna, autoritarismo. Y yo se lo he dicho personalmente, Raúl Jalil, actúa como un emperador. Entonces creo que hay que terminar con estas viejas prácticas políticas y sindicales y empezar a hablar como seres humanos civilizados e intercambiar ideas. Tato, ¿cuál es la situación hoy? Usted es un hombre que hace mucho, viene en la parte sindical de salud obviamente. ¿Qué es lo que le transmite hoy el trabajador común de salud que lo cruza y que habla con usted? ¿Cuáles son las preocupaciones más allá de la cuestión salarial? ¿Sabe qué está muy preocupado del trabajador? De los aprietes. Yo le cuento algo a usted, capaz que no salió en medio de prensa. Yo he presentado una nota al director del hospital Sojón Bautista, el contor de Mosquera, pidiendo una reunión porque tres compañeros, tres compañeras mujeres de quirófano de emergencia fueron trasladadas sin aviso, un autoritarismo. Está habiendo mucho miedo en la administración pública. Y le transmito tres casos de tres compañeros. He pedido una reunión, todavía no me dieron la reunión y se viene toda una movida con todo este tema. Ayer la gente de ATSA, que es uno de los gremios que aglutina a la gente de salud, tuvo su consejo provincial, la reunión del consejo provincial, en donde iban a tratar temas que tienen que ver con lo salarial, con la cuestión pospaso. ¿Qué opinan ustedes de, como dice usted recién, los gremios tradicionales, en este caso ATSA, ATU, PCN? Mire, si yo quiero que le diga, yo le voy a responder la pregunta, amigo. Pero hablar de ATSA es una pérdida de tiempo totalmente. Es un circo eso que están armando. Yo le voy a contar algo a usted. En la clínica Junín, todavía los trabajadores no han cobrado y encima el salario está compuesto con un ítem que le pagan de la época de la pandemia que no se debería pagar más. Unas denuncias que las voy a hacer en estos días me van a pasar bien los ofensivos de sueldo. O sea, ¿qué les quiero decir? El crimen de ATSA responde al poder político. ¿Usted cree que le puede hacer una medida de fuerza, ATSA, al gobierno? Cuando finalmente sale en la foto alabándolo, Leonardo Burgo, a Jalil. Jalil es el dueño de la salud privada. Es el gobernador de nuestra provincia. Entonces, están pegados. Es más de lo mismo. O sea, hablar de Burgo es una pérdida de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!